Hola, si deseas cambiar un estudiante o aprendiz a un contrato laboral como empleado, ingresa a empleados. Allí buscas el empleado que deseas cambiar. Das clic en su nombre. En datos básicos das clic en editar y en información laboral das clic en nuevo contrato. Allí eliges los datos del nuevo contrato que vas a agregar, la fecha del nuevo contrato, el tipo de contrato, salario mensual del empleado, si tiene o no subsidio de transporte, clase de riesgo, EPS, fondo de pensiones y fondo de cesantías. Finalizas con la opción guardar. De esta forma el estudiante pasará de tener contrato de estudiante para estar vinculado como un empleado. ¡Gracias!